Una serie de reuniones han sostenido durante la mañana bancadas de la Alianza para determinar la interpelación del Ministro del Interior, Rodrigo Peñaiglillo. Una de las razones que se ha señalado es el retiro por parte del actual Gobierno de Leyes de Educación que habían sido enviadas durante el mandato de Sebastián Piñera. Para conocer más detalles de este tema establecemos contacto con Iván Carvajal. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Macarena, muy buenas tardes. Una de las noticias que se conoció esta mañana aquí en el Palacio de Gobierno tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de suspender la tramitación legislativa de tres proyectos que en materia de educación habían sido presentados por el gobierno anterior, por el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora el gobierno decide suspender los proyectos de ley que tienen que ver con el financiamiento de la educación superior, la Agencia Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación. Ha dicho el vocero Álvaro Elizalde durante la mañana que estos proyectos no van acorde a la línea programática del gobierno de la presidenta Bachelet y por lo tanto se suspende su tramitación. Vamos a revisar declaraciones que hizo el vocero y también la ministra secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón. Se ha resuelto suspender la tramitación legislativa de tres proyectos de la administración anterior que no guardan relación con el espíritu de la reforma educacional de la presidenta Bachelet. Estos son los proyectos respecto de financiamiento para la educación superior, Superintendencia de Educación y de la Agencia Nacional de Acreditación. La razón para suspender la tramitación de estos proyectos es básicamente porque en primer lugar contradicen los principios y pilares de la reforma educacional propuesta por la presidenta Bachelet. En segundo lugar, porque establecen estándares regulatorios insuficientes para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Y en tercer lugar, porque están concebidos bajo esta visión de que la educación es un bien de consumo y no un derecho social. Quiero precisar, el ministro Álvaro Elizalde habló de suspensión del trámite legislativo de estos tres proyectos de ley que tienen que ver con la educación superior, el de financiamiento, la Superintendencia de Educación Superior y el de la Agencia Nacional de Acreditación. Y decimos suspensión de tramitación porque algunos de ellos ya habían tenido un primer trámite constitucional. Hay algunos que podríamos retirarlo, los que no han tenido votación, hay otros que vamos a pedir que no estén en la tabla. Algunos, ¿no es cierto?, de ellos podrán ser reemplazados por indicaciones sustitutivas. Eso lo va a evaluar el ministro de la cartera para ir dando coherencia, insisto, al programa de gobierno. Lo que se quiere es señalar claramente que el cumplimiento del programa se va a llevar adelante y estos proyectos de ley, tal como estaban despachados al trámite legislativo, no van en el sentido que el programa de gobierno ha señalado. Ahí estaba la precisión que hacía la ministra secretaria general de la presidencia, que no se trata de retirar los proyectos, sino que de suspender su tramitación, una medida, una decisión que fue respaldada por el oficialismo. Recordemos que hubo también comité político con los partidos aquí en la moneda durante la mañana y ellos apoyaron esta decisión del gobierno. La agencia de acreditación, que incluso tenía plazo para presentar indicaciones ahora a fines de abril. De modo que no hay ningún proyecto que tenga suficiente nivel de avance como para provocar un perjuicio a la materia en la cual se está legislando. No lo creo. Todos sabemos que la reforma educacional, que es una reforma estructural, una reforma de fondo, es uno de los tres aspectos del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y quiero decirles como senador, miembro de la Comisión de Educación, que a mí me parece muy apropiado, muy bien, retirar tres proyectos que fueron severamente cuestionados en el año y medio de tramitación que tuvieron en la Comisión de Educación del Senado. El tema del financiamiento, el tema de la acreditación y el tema de la fiscalización. Necesitamos una visión más integral, más comprensiva en materia de educación superior y por lo tanto yo creo que es una medida pertinente.